que fue .. que me たaron queue .. que yo falle que es el día de la primavera nos v Bienvenida Porque sabemos que cada lado está bien A ver si no detiene el momento para que quede Me llame todo de vez, a ver que más Para que si no quiero la mano cada día Debería el momento para que quede A ver, Maquitos Mi boca no canta, otra cosa que no sea ¡Vamos! ¡Gracias! 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Últimos Díaz ¡Gracias! 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 Muchas gracias. ¡Gracias, todos! Y cuando también deciden que estemos en este lugar, se puede votar a Pastor Felipe.